¿Ya hiciste doblaje? Sí, hice dos películas de doblaje, me gustó mucho. Oye, ¿cómo es? ¿Es difícil? Más o menos. Sí, yo siempre he querido. ¿Cómo es? O sea, ¿tú ves primero la caricatura, cómo mueve su boca o después la adaptan? No, 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 no. Se hace por loops, se hace por pedacitos. Entonces haces diálogo por diálogo. Sí es complicado, no te voy a mentir. Y de pronto cuesta mucho trabajo para quien no lo ha hecho. Yo lo hice por primera vez ahí, nunca lo había hecho. Entonces sí es complicado, pero los directores son tan buenos que logran que tu texto quede perfectamente en sincronía con la boca de los personajes. Es un poco tardado, eso sí, porque las tomas se hacen hasta 20 veces, hasta que quedan, de un solo texto. Pero es muy divertido, muy entretenido. Ya cuando ves el resultado final es padrísimo. A ver, dime, ¿recuerdan un pedacito de Lluvia de hamburguesas 2? Lluvia de hamburguesas 2. ¿Cómo era? Hijo, no me acuerdo de ningún diálogo, pero la voz era, decía, algún día podrías lograr tus sueños, algo así. Porque era un científico, que además era idéntico a mí, ¿te hiciste contar? Sí, igualito. Era guapísimo, así pelón con sus lentes y su barba cana y todo, y su peocha. Y además estaba flaco, como yo, no, no, este personaje estaba hecho para mí. Pero no, es que tú te amas. Es que, te digo, los pelones tienen algo que tienen así como una personalidad figura. ¿Alguna vez has entrevistado a alguien de medio que esté deprimido porque es feo, porque se odie? Por Dios, que se vaya mejor con un psicólogo. Todos los que salimos de la televisión somos vanidosos. ¿A poco tú no eres vanidoso? Ay, cero. Ay, ¿cómo? Sí me pasó. ¿Cómo cero? Está increíble, sí me pasó.